Música Estar siempre fashion es proyectar lo mejor de nosotros en el escenario laboral y eso quiere lograr Vanessa González, docente universitaria. Para responder su pregunta está aquí con nosotros Elizabeth Giraldo, bienvenida. Gracias Bea. Bueno Vanessa, para responderte esta pregunta, realmente es muy importante que tú tengas en cuenta cuál es tu estilo. Hay muchísimos estilos que cada persona tiene y con su esencia es lo que debe demostrar. Nosotros trajimos acá unas prendas de la marca Nuestra Agustina como para mostrarte que no te preocupes tanto por demostrar algo que no seas tú, sino vícete linda, vícete tranquila y te vamos a dar pues como unas ideas. Acá por ejemplo tenemos esta falda que ahorita están muy de tendencia, las flores y sobre todo pues así como es mini print, miren que es una falda larga, tiene un poco de... Muy importante el aporte de color ahí en esa propuesta Elizabeth. Sí, es muy importante el aporte de color porque digamos que demuestras que eres una persona como tranquila, relajada, que quieres que tus estudiantes capten como esa información que tú vas a darles, entonces tampoco te tienes que vestir como demasiado elegante, demasiado formal, porque también ese tipo de vestuario pues asusta un poquito como a los estudiantes. Porque además también desempeña diferentes actividades, está en clase pero tiene reuniones con sus colegas, profesores, tiene diferentes actividades que desempeñar. Exacto, realmente pues un docente hace como muchas actividades en el día, entonces tampoco necesitas pues como tener el vestuario para cada momento, simplemente elegir al momento de salir de tu casa el outfit perfecto. La indispensable camisa blanca no puede faltar, pero veo que esta tiene detalles muy especiales. Exactamente, esta camisa como pueden ver, no sé si observan pues como los detalles, ¿cómo se llama esto? Un relieve, los ruches. Como en relieve y los volanticos acá en la parte que esta vez son en la parte de la perilla, o sea es un adornito muy lindo pues como que lleva la prenda y es perfectamente combinable con este tipo de faldas. Clave para Vanessa y para las personas que nos estén viendo, ese cuello en B, ese volante y ese ruche delantero, no va a aportar volumen para que no se preocupen y el cuello en B nos va a alargar la figura. ¿Qué más tenemos? Claro que sí, son este tipo de kimonos pues o cardigan. Este tipo de prendas mejor dicho, o sea se las pueden poner para muchas ocasiones y pues para recomendarle a Vanessa digamos un outfit negro en total look, o sea te pones un jean negro, una camisa negra, el kimono, entonces te vas a ver digamos con una prenda, un outfit más versátil y te vas a ver pues como elegante y vas a poder ir también pues como a muchos lugares así. Sí, también podría usarlo con un vestido recto, corto, por debajo y si Vanessa o alguna de las personas que nos esté viendo quiere marcar la cintura usa un cinturón delgado, pero los kimonos ustedes saben, yo como insisto en el uso de los kimonos porque son fundamentales y uno los puede convertir en la prenda principal de cualquier atuendo. Yo creo que el look que tú tienes también sería ideal para Vanessa, un vestido corto con unas botas como las que vemos también aquí en la pasarela o las sandalias, también se le puede dejar como la intención y el protagonismo al calzado ya sea por color o por diseño y como tus botas fabulosas con un vestido. Claro que sí, realmente el outfit yo pienso que lo hacen mucho, mucho los zapatos, o sea tú te puedes poner esta falda en la que les mencionaba ahora con unas sandalias bajitas y las estás usando para la playa por ejemplo, pero si las usas con unos zapatos más altos, entonces te vas a ver más elegante. Inmediatamente cambia la inspiración. Exacto, y la percepción como de las personas que nos están mirando. Elizabeth, gracias por la compañía y gracias por inspirarnos tanto con la moda cercana para que Vanessa y muchas más personas disfruten la moda, disfruten la construcción de su estilo personal. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.